Música Yo también estoy conmovido, como dijo el alcalde Si usted, si usted me repite la escena de hace unos días que se puso a llorar aquí Porque usted se aguantó las ganas de llorar, es que yo no voy a llorar tampoco, como tampoco lloró el alcalde Porque si estoy realmente conmovido con lo que está pasando hoy acá Este no es un día cualquiera Este es un día importantísimo para el país Esto no es un tema de Puerto Gaitán ni de Rubiales Esto es un tema para el país Que lo hemos venido luchando y soñando durante más de 40 años, 40 años Esta es una de las tres inversiones más grandes que se está haciendo en el departamento del Meta Y esto no fue producto de la casualidad Esta es una inversión que redime una deuda histórica Esta es una inversión que insisto, no solamente beneficia a la industria del petróleo Claro que la beneficia Pero es lo que nos abre la posibilidad de verdad De empezar a hacer una transición Esa palabra está muy de moda en Colombia De transición energética Pero en el Meta ya estamos haciendo transición no solamente energética Sino también transición económica Porque tenemos claro en nuestro gobierno Presidente Bayón y ya voy a saludarlos a todos Tenemos claro que cuando se acabe el petróleo No nos queremos morir de hambre Y estamos preparando el departamento del Meta Para vivir de nuestra vocación natural Que es la agricultura y la ganadería Que es lo que más sabemos hacer los llaneros Y para eso se necesitan vías Y por esas mismas vías vamos a vivir del turismo La perla del Manacasías como es Puerto Gaitán Va a vivir del turismo y del sector agropecuario Y ahorita les voy a dar unas cifras Aprovechando la generosidad de los medios de comunicación Que veo muchos medios de comunicación Que se desplazaron desde Villavicencio hasta Gaitán Y por supuesto también los medios de comunicación local Hoy el departamento del Meta es líder en Colombia En producción de hidrocarburos Pero también somos líderes en transición En energías renovables Los parques solares más grandes de Colombia Están en Puerto Gaitán y en Castilla la Nueva Eso hace que el Meta sea un ejemplo nacional Sin cháchara y sin carreta Hablar de transición de verdad Ajustada a la realidad Y en lo que más estamos buscando nosotros Presidente Bayón y representantes De todas las industrias Es empezar a buscar Cómo fortalecemos nuestra economía Porque el peso del sector de hidrocarburos Es del 52% en el renglón de la economía Más importante del Meta Vivimos prácticamente del sector O sea que cuando a uno le hablan De que van a acabarlo mañana Pues nos angustiamos y nos preocupamos Porque nosotros hoy vivimos de eso Pero sabemos que hacia donde apunta el mundo Es empezar a vivir Y a tener otras fuentes Como lo está haciendo Ecopetrol Y además hoy yo le quiero hacer Un reconocimiento a Ecopetrol Y a la industria del petróleo A la Asociación Colombiana también Porque hoy hace ya varios años Y tal vez debe ser desde su llegada No lo sé Yo siempre peleaba mucho con Ecopetrol Siempre peleé mucho con la industria Peleé de verdad La industria me producía Igual que hacerlo sin la presencia Del presidente Bayón Y le agradezco muchísimo Que en su ocupada agenda Hoy esté aquí en la misma mesa Con la comunidad Hablando Hoy le tomó fotos Néstor fue tan grosero ¿Dónde está Néstor? Que lo puso hasta tomar fotos ahora Ahí está Néstor Como un ciudadano del común Como una persona Que se relaciona Como es usted Porque para llegar a tener Los títulos que todos ustedes tienen Eso lo hace cualquiera Eso paga uno Para que le enseñen Pero ser persona Es lo más importante Y con eso nace uno Y usted es una gran persona Presidente Y le agradezco que nos vea Con ojos de respeto Yo quiero saludar Y lo escribí Porque no quiero que se me olvide Y excúseme si me emociono Y me demoro Hoy vamos a celebrar Jugando tejo en Casa Tabla Ya me invitaron Vamos a ir a tomar unas cervezas A Casa Tabla A jugar tejo A celebrar Porque este es un día Muy importante para la región Aquí deberíamos tener Hasta una orquesta Aquí deberíamos quedarnos A bailar Hoy es un día Hoy tenemos que estar contentos Todos Menos los bandidos Y celebro La presencia del señor General Noza Y del señor Coronel Sarabanda La Cuarta División Y la Séptima Brigada Y la Coronel Carolina Que está acá Enorme reto tiene El señor General Porque en este sector Los bandidos También están haciendo fiesta Como está llegando El progreso Y el desarrollo Creen que pueden venir A extorsionarnos Y a boletearnos Hay un gran trabajo De la fuerza pública Al que no le podemos aflojar Aquí debe progresar Es la gente Las comunidades No los bandidos Que durante muchísimo tiempo Los tuvimos correteados Y lo dijo el alcalde Eso uno no lo puede ocultar Enorme reto tiene Señor General Señor Coronel Salabanda Y señor Coronel Carolina A trabajar duro Para que esta zona No se nos vaya a dañar Para que la gente Viva tranquila Para que la gente No se tenga que ir de la zona Para que la gente No le de miedo Salir de noche Aquí tenemos que estar De fiesta Hoy es una enorme fiesta Y quiero saludar A las veredas De Rubiales Puerto Triunfo Neblinas Cuernavaca Santa Catalina Tiyabá Alto Manacasías Puerto Trujillo Cristalina Planas Comegenal Y Santa Elena Dios quiera Que no se me haya olvidado Ninguna Pero también quiero saludar Con mucho afecto A personas que trabajaron En este En este proceso Porque también tengo que entregarle Y darle El mayor crédito A la comunidad Y ahora yo les voy a contar Un poco el génesis De cómo llegamos Hasta estar sentados hoy Y estoy hablando De Hugo Alberto Cuellar De José Moncada De Esteban Rojas A mí me gusta más Decirle plátano Que Esteban De Néstor Díaz De Diana Pérez De Milton Segua De Luis Chimú Y de Fernando Giraldo Ustedes no saben Las discusiones Que tuvimos con estas personas A ratos pensé Que nos íbamos a agarrar A coñazos Así de acaloradas Fueron las reuniones Me tocó pedirle Disculpas públicas A la ingeniera una vez Porque fue tan acalorada Una reunión Tal vez en Puerto Triunfo No sé dónde hicimos Esa reunión En Rubiales Hicimos esa reunión Acaloradísimas reuniones Y gracias a ellos Hoy estamos aquí también Con mucha felicidad Yo no sé Yo no sé a qué horas A qué horas de mi vida Me salió la habilidad De poder tener Un buen relacionamiento Con la comunidad Siempre me ha gustado Tratar con respeto A la gente Con sinceridad Pero con respeto Sin lambonerías Pero con respeto Cuando el presidente Santos Me designó Ministro de Agricultura Yo no alcancé A ir a mi oficina No conocía La oficina Del Ministerio de Agricultura Y me llamó El doctor Prada Que hoy es Ministro del Interior Y me dijo Juan Guillermo Hay un paro De ganaderos En Arauca En esos días Estábamos con los temas De la certificación Con la aftosa Y Arauca Era zona de contención Y los ganados De Arauca Los llevamos en el meta Y si los ganados De Arauca Eso hacían travesías De un mes 40 vaqueros Se venían Con mil novillos Desde Arauca Hasta Villavicencio Esto estoy hablando De historia Ahora hay otros Mecanismos de transporte Y los araucanos Estaban emputados Por el paro Porque estaba afectando Su economía Y me mandaron Para Arauca Un paro de ganaderos Y llegué al aeropuerto Y me esperó Un coronel Y me dijo El paro está como A un kilómetro En un polideportivo Pero usted no puede ir allá Porque un ministro allá Es muy difícil Y esta zona Es complicada Y pues yo conozco A la gran mayoría De araucanos Paisanos nuestros Arauca y el meta Somos hermanos Como con los Como con los Casanareños Y yo le dije Coronel Préstame una moto Que yo voy hasta allá No se preocupe Y en una hora Levantamos el paro De los ganaderos Por una razón Porque hablamos Clarito Porque hablamos Con sinceridad Porque no son Señoritos de Bogotá Que los mandan A hablar con las comunidades Y le ponen Una barrera Y el paro Y el paro Que pensaron Que se iba a demorar No se cuanto tiempo Ya lleva una semana En una hora Lo resolvimos Gracias a Dios Y me quedaron Grandes amigos Desde esa ocasión Y llamé Al Gonzalo Tal vez debe conocer A José Noé Ríos El alto consejero Para la conflictividad Imagínese el país Que tenemos Consejero para la conflictividad Y José Noé Ríos Me dijo Tenemos un paro De arroceros En Cúcuta ¿Cómo se llama el río Que nos divide Con Cúcuta? Hay un municipio Cercano a Cúcuta Que se llama ¿Cómo? Al Zulia Tiene que ir al Zulia Y yo pensé El Zulia No es en Venezuela Yo no El Zulia está ahí A tal vez una hora De Cúcuta Hay un paro De arroceros Y pasó lo mismo Y llegué a Cúcuta Esa noche No pudimos salir De Arauca El aterrizaje En Cúcuta Es miedosísimo Al otro día En la mañana Llegué a Cúcuta Y me esperó un coronel Y estaban tres representantes Que habían llegado al Zulia Y el coronel dijo Estamos convocando A la gente Del Zulia Que venga a hablar Con el ministro Aquí a la gobernación Y se emputó Un chiquitín también Plátano Me acordé de usted ahorita Y dijo Si no van a la zona No hay diálogo Tienen que ir a la zona Y el coronel dijo No Esa es la entrada Al Tarra Y al Catatumbo Y cantidad de cosas Y le dije Présteme un carro Que yo voy hasta allá Y el coronel dijo Si a las seis de la tarde El ministro no está acá Lo sacamos a sangre y fuego Y yo dije Ahí casi se me quitan Las ganas de ir Cuando le oí al señor Coronel decir eso Y me fui para allá Y a las doce del día Estaba solucionado El paro Gracias a Dios Y ya me regresaba A ir a conocer El ministerio de agricultura Y me dijeron Me dijeron Los usuarios De Usocoello En el Tolima Están en paro Y están cerrando Vía nacional Y me tocó irme Para Usocoello Al otro día Y al otro día A Dios gracias Se levantó el paro Hablando con la verdad Que es lo que voy a aterrizar En lo que Junto con la Doctora Diana Iniciamos este proceso Y llegué a Bogotá Con las ganas De irme para la oficina Y me dijo José Noé Ríos Tenemos Minga en el Cauca Y usted va para el Cauca Y yo dije Al Cauca no voy Ni por el putas Yo ni conozco el Cauca Allá No tengo buen relacionamiento Lo que conocía De la Minga El año anterior Es que duró Más de un mes La Panamericana Cerrada Como nueve muertos No sé cuántos heridos Y destrozos Y le dije Yo allá no voy Yo no conozco No debo ser útil Y ya llevaba como seis días Recorriendo Arauca El Tolima Cúcuta Dije yo Y me dijo No es que no es si quiere ir Es que le toca ir a la Minga Y me fui para la Minga Y eché mis cosas Para irme para la Minga El Cauca Con el presidente De la Agencia Nacional Con el general de Tierras Con Miguel Samper Con Juan Pablo Díaz Granados Mis compañeros del gabinete Con el Con el hoy embajador En Estados Unidos Luis Gilberto Murillo Que era ministro de ambiente Y llegué a la Minga Y me impresioné Cuando llegué a un sitio Que se llama Mondomo Y me llevaron en una moto Hasta un sitio Y vi Acampando por lo menos A unos 14 mil indígenas Eso parecía Una ciudad Un pueblo Y yo les pregunté Que a donde dormía yo Y me dijeron El ministro duerme acá Ellos siempre los traen Por la mañana de helicóptero Y los devuelven por la tarde a Cali Y le dije No, yo cargo chinchorro Y cargo toldillo Dígame en donde me quedo Que vinimos a solucionar esto Y es la Minga Que menos ha durado en la historia Dura una semana Y solo un día La Panamericana cerrada Y sin un solo muerto Y por la tarde Yo me tomé una selfie Con todos los Con todos los Los jefes Los, como se llama Con los gobernadores indígenas Había un nieto de Quintín Lame Que fue el que me hizo Todo el acercamiento Y nos tomamos una selfie Y dije Se levanta la Minga Y el general Naranjo Vicepresidente de la República Me llamó y me dijo Juan Guillermo Lo que acaban de publicar Es cierto Y le dije Sí señor Y me dijo Está cierto Y le dije Sí señor Mañana deben llegar Todos los buses Porque las comunidades Vuelven al territorio A los 10 minutos Me volvió a llamar El general Y me dijo Ya lo va a llamar El presidente de la República Que tenía viaje Al exterior No creían Que se había levantado La Minga La Minga De tantos muertos Y de tantos destrozos Y el presidente De la República Me dijo Juan Guillermo Felicitaciones Y muy buen trabajo Me dijo el presidente Santos En que Ya lo van a Ya lo van a ir a recoger A Cali Y le dije Yo me quedo esta noche aquí Mañana salgo en moto Porque la Panamericana Estaba intransitable La destrozan De una manera Increíble Y hablar con la comunidad De la manera Que hablamos En el territorio Eso hace la diferencia Por eso Cuando estaban en paro En Puerto Triunfo Me llamó el ministro Diego Y estoy hablando De épocas recientes Porque recién Podesionado como gobernador La industria Al gobernador del Meta Lo veía como si fuera Un bombero Solamente para que Le apagaran los incendios Y estaban en el paro Aquí en la protesta Justa de las comunidades Y me llamó el ministro Diego Y me dijo Necesitamos que nos ayude Y también me llamó El presidente Bayón Y yo estaba Yo me rehusaba a venir Y le dije Yo no quiero Porque yo Yo no quiero Que por culpa de ustedes El buen relacionamiento Que yo tengo Con la comunidad Que yo tengo Buenos amigos allá Yo los quiero Los respeto Con algunos Tenemos diferencias Pero me asusta Ir A que yo haga compromisos Y ustedes queden mal Y el que la pago Soy yo Y después la paga También el alcalde Yo no quiero ir Y el presidente Bayón Me dijo Juan Guillermo Hagamos acuerdos Con la comunidad Que podamos sacar adelante Y yo le dije Hacemos acuerdos Si realmente Le damos una solución Estructural A lo que hay en la vida Ese día jugaba La selección Colombia Y dije Se me van a tirar El partidito De la selección Colombia Y llegamos temprano A hablar con la comunidad Y les pedí un favor A la comunidad Y hoy tal vez Lo deben recordar Todos los que están aquí Les dije Mire Vengo autorizado Por el presidente De Ecopetrol A que planteemos Una alternativa De solución De verdad No un paño De agua tibia Porque casi Todas las protestas Y los paros Siempre terminan Firmando actas Que no se cumplen Y que nos daman Gallo en el tiempo Y yo les dije Aprovechemos este momento Yo antes de venirme Para acá Llamé al presidente De la ANI A Manuel Gutiérrez De Villavicencio Llamé a Esteban Que también les voy a hablar De Esteban Del presidente Del INVIAS Y le dije ¿Cómo hacemos? La gente está emberracada Es que esa es una vía Que está puteada En verano Cuando están con mantenimiento Uno se gasta Dos horas y media Desde el oasis Hasta neblina Se puede gastar Dos horas y media En verano Pero si en verano Está puteada la vía Se gasta uno Cuatro o cinco En invierno Se gasta ocho O diez horas O dos días En la época De Pacific Rubiales En la puerta de Pacific Era tener tres machos En la vía Para que sacaran Las mulas Que se enterraban Y bloqueaban el paso Y eran dos días Y le dije Manuel ayúdeme A poder ir a plantearle Algo allá a la comunidad Y llegamos a la pista Y yo me bajé Y usted recuerda Que duré hablando Como una hora y media Hablando con Manuel Gutiérrez Y luego con Esteban Les decía Que esquema podemos montar La industria Le mete mucha plata A esa vía En mantenimientos Que con ese mantenimiento No gana Sino el que hace El mantenimiento Porque vuelve y se daña En cambio En vez de meterle plata Todos los años En mantenimientos Y mantenimientos Hagamos un fondito Y que podamos dejarla Realmente pavimentada Y desde esa pista Llamé al presidente Bayón Y le dije Hay esta posibilidad Que metamos una plata Y me dijo Me gusta Lo hablamos con la doctora Diana Y me fui para Puerto Triunfo A hablar con la comunidad Y con el alcalde Que también por supuesto Nos acompañó Y discutimos todo el día Y en la noche Nos pegamos una discusión Con la doctora Diana Por teléfono Durísima Durísima Hasta creo que grosero Me porté con usted Y he tenido la oportunidad De pedirle disculpas Porque ese día Casi no nos ponemos de acuerdo ¿Recuerdan? Para poder firmar Las actas de compromiso Que teníamos ¿Y en qué nos quedamos comprometidos? En que íbamos a darle Una solución estructural A la vía Era casi impensable En esa época Decir que íbamos a pavimentar Porque los estudios Y los diseños Que hizo Pacific Eran tan onerosos Como todo lo que hacía Pacific Que valían Más de 12.500 millones De pesos Kilómetro Pues 160 kilómetros A 12.500 millones No los pavimentamos nunca Entonces lo primero Fue decir Hagamos estudios y diseños Y aterricémoslo Con norma en vías Para que no hagamos No echemos un crudo de Castilla Que la inauguremos Nos tomemos la foto Y se nos daña el año Hagamos una vía Técnicamente soportable Y nos comprometimos Y empezó esto Y la comunidad diseñó Una comisión Ahora lo dijo Tal vez Alejandro No recuerdo quién lo mencionó Y empezamos a estructurar esta ¿Cómo lo vamos a hacer? Y ahora les decía Que esta presidente Y demás presidentes De todas las operadoras Y a la comunidad Empezamos a diseñar ¿Cuál es el esquema? Y los retos No hay en Colombia No existe en Colombia Un diseño de una vía Con estructuración técnica Y financiera Más rápido Que el que hemos hecho hoy Para esta vía Usted le encarga A Limbías Que le haga estudios Y diseños De 80 kilómetros Y sin equivocarme Le digo que se demora Mínimo dos años Porque yo conozco Tenemos un estado Que parece hecho Para que no funcione Es demasiado lento Eso a veces No lo entiende la comunidad Y no tiene por qué entenderlo Porque además llevan 40 años Esperando Pero no es fácil Explicárselo En menos de 8 meses Ecopetrol hizo convenio Y la industria Hizo convenio Con nuestra agencia De infraestructura Para diseñar 40 kilómetros Diseñamos 40 kilómetros Adicionales Nosotros Por voluntad propia Desde la gobernación Diseñamos 80 kilómetros Y hoy Estamos terminando De diseñar Otros 20 Pero no De Adneblina Hacia acá Sino de allá Hacia acá Otros 20 Que estamos Diseñando Desde la gobernación Y en menos De 8 meses No solamente Estructuramos Tanto Sino El aporte de la industria Era de 23 mil millones De pesos Ese era el aporte De la industria Porque tacaños Son Obiciosos Con el recurso Y empezamos Las discusiones ¿Cuánto pone La alcaldía? ¿Cuánto pone La gobernación? ¿Qué pone La comunidad? Yo recuerdo Y ahora recuerdo Que el Senador Alejandro En esa época Representante A la cámara Con la senadora Marixa Con la representante Jennifer Y con el representante Jaime Le pedimos una audiencia Al presidente Ecopetrol Y nos fuimos todos Porque no solamente Trabajamos cuando nos reuníamos Con ustedes Nos fuimos Y le agradezco mucho Alejandro Es un gusto Tenerlo a usted En el Senado Porque las tres inversiones No hay en Colombia No existe en Colombia Un departamento Que esté invirtiendo Más en infraestructura Vial Que nosotros En el VETA Y eso es porque Tenemos amigos En el Congreso Que nos ayudaron Casi dos billones De pesos En transversal De Macarena Transversal De Antillanura Y ahora con este corredor ¿Qué vamos a hacer? Y nos fuimos a hablar Con el presidente Que nos recibió Con todos Sus vicepresidentes Y empezamos la discusión De recursos Si es posible Si no Y hoy estamos aquí Diciendo que esto es una realidad Y hoy firmamos El convenio Marco En el que Me corrige las cifras Juan Alfonso La Torre Que está acá Yo me vine casi Con medio gabinete Está el gerente De AIM Que es el responsable De toda esta estructuración Mi secretario de gobierno Que lo tengo Al dedillo Con el tema De la seguridad De Hernán Que es lo que le he transmitido Al señor general Con mi secretario privado El secretario de salud Que la otra semana Entregamos la dotación En el Oasis Que suma más de mil millones De pesos Producto del convenio Que mencionaba ahora Jorge De cinco mil millones La otra semana Entregamos la dotación Que es como de mil doscientos millones De pesos Nos vinimos todo un equipo Aquí está Rosario Que usted también Tiene que ganarse el aplauso Porque usted como secretaria Ayudó a patinar esto Ahora está Jorge Ovidio Que es nuestro secretario de vida Nos vinimos un gran equipo Porque estamos de fiesta Con esto Mi querida comunidad Esta inversión es de Más de quinientos mil Millones de pesos Eso suma más de medio Billón de pesos No se había conseguido Ah estructurar es muy fácil Cuando se pone un peaje Cuando se hacen obras Por vía concesión Que no estoy en contra de ellas Que creo que son necesarias Para el desarrollo del país Ah pero cuando se hacen Vía concesión Es muy fácil Pero cuando se hacen Con recursos Como lo estamos haciendo hoy No es una tarea fácil Por eso es que Estamos tan contentos Son quinientos mil millones De pesos De los cuales la industria Hace un aporte De doscientos ochenta y seis mil Lo tengo Lo tengo en cifras Que la quiero leer Porque la comunidad hoy Necesita saber Cuando empezamos La pavimentación Cuando vemos La maquinaria Cuanto es la inversión Cuanto está poniendo Cada uno A eso vinieron Los presidentes De las juntas A escuchar Porque coincido con Jorge Hay muchos que todavía No creen Como va a creer uno Después de cuarenta años Ya empieza uno a creer Cuando vea al presidente Con petróleo aquí sentado Porque el alcalde Y el gobernador Ya son paisaje Por aquí vivimos Por aquí nos mantenemos Pero la gente Todavía se pregunta ¿Es verdad que van a pavimentar? ¿Es cierto que van a pavimentar? Y estos son los recursos Que vamos a invertir Y se los quiero mencionar Uno por uno Porque vale la pena Que la comunidad Los tenga claros Debe ser producto De la emoción Que se me pierde O la letra De chanchiquita Y las gafas No me sirven Sergio ¿Me puedes soplar? Doscientos ochenta mil La industria Encabezada por Ecopetrol Coordinada por la Asociación Colombiana de Petróleo Doscientos ochenta y dos mil Ochenta y cuatro Perdón Doscientos ochenta y cuatro mil Treinta y ocho mil Que se aplican De obras por impuestos Que también lo hace la industria Treinta y ocho mil millones Ah, porque aquí hay que decir una cosa Aquí Ecopetrol Y vale la pena mencionarlo En esto tuvimos un trancón Porque como nosotros teníamos El diseño era De neblinas hacia acá De ochenta kilómetros Por petición de la comunidad Y por lucha de Ecopetrol Dijo la gente De Rubiales De Puerto Triunfo El tema de Caño Sur También debe haber Pavimentación de allá para acá Y por eso surge Estos nuevos treinta y ocho mil De obras por impuestos Que estamos diseñándolo nosotros Que eso no estaba De compromiso De nadie con nadie Es un compromiso nuestro De afecto De cariño Y de compromiso Con esta tierra Presidente y comunidad Cien mil Cien mil De la gente del común Si no los que tienen Grandes inversiones Estamos dispuestos A poner una plata Eso fue música Para mis oídos Porque siempre que se habla De valorización Es como hablarle Del diablo a la gente La gente dice No, no ponemos Que lo ponga el gobierno Pero cuando viene De la gente Hacia acá Y ahí varado En ese día Dejé mi camioneta Me la repararon En un día Y me llegó Al otro día Mapiripán Me dijeron Nosotros estamos dispuestos A poner plata Entonces desde la gobernación Montamos el esquema Para recoger Cien mil millones De pesos Que se suman A la bolsa Que les estamos diciendo La gobernación Del meta Ah bueno Primero la alcaldía De Puerto Gaitán Hace un aporte De veintiocho mil millones De pesos Que es un buen aporte También Y la gobernación Del meta Hace un aporte De sesenta y dos mil Millones de pesos Que están representados En dos cosas Que es un compromiso Que la industria Y que el ministro Querido doctor Omar Eso lo debe liderar El ministerio Cincuenta mil millones De pesos Aportamos de regalías Directas nosotros Con recursos De reliquidación Porque como dijo El doctor Llore Hace unos días Con los buenos precios Del petróleo Que tenemos El gobierno Puede recibir Cerca de veinticuatro Billones de pesos De la industria Del petróleo Ahí estaría la reforma De esa reliquidación Nosotros aportamos Cincuenta mil millones De pesos Pero además Y fuimos muy claros También hay un OCAD Que es el OCAD Regional Que nos ponemos De acuerdo Los gobernadores De la región El ministerio Dijo Ahí hay una plata Podemos disponer De doce mil millones La gobernación Lo autoriza Y lo dije La gobernación Lo autoriza Porque hacemos Parte de esa bolsa Pero el ministerio Lidera Para que los gobernadores De la zona O sea que ese es El aporte De la gobernación De sesenta y dos mil Millones de pesos De esas dos bolsas De regalías directas Y del OCAD Y del OCAD Regional Esos sesenta y dos mil Eso suma Un poquito más De quinientos mil Millones de pesos Que le va a transformar Y escuchen esto Le acabamos de hacer Una propuesta A la ministra Esta zona El meta Es el departamento Que más áreas Tiene sembradas En Colombia Esa es nuestra vocación Aquí podemos sembrar Tenemos cinco millones De hectáreas Para sembrar Hoy no llegamos A seiscientas mil hectáreas Y esta pavimentación Este corredor Le habilita a Colombia Un millón de hectáreas O sea que la pavimentación No es para la industria Es para que florezca El sector agropecuario Es para que el sector agropecuario Le entregue al país Una cosa que se necesita Y escuchenlo Nosotros estamos importando O sea trayendo De otros países Ocho punto dos millones De toneladas De cereales De maíz De soya Y otros derivados Consumimos Diez millones De toneladas al año Y estamos importando Ocho punto dos millones De toneladas Podemos tener soberanía En el meta Y el bichada Son cinco departamentos Con esa vocación Pero entre el meta Y el bichada Podemos sustituir Las importaciones Sembrando maíz Y ya nos reunimos Con toda la cadena Lo está liderando Entre otras El doctor Carlos Gustavo Cano Una persona muy respetada En este país Y se lo acabamos de proponer Esto hace parte De este corredor Que le habilita A Colombia Para que empecemos A sembrar Aquí lo están sembrando Nos comprometimos Hace unos meses Presidente Y representantes De la industria Hace treinta años En el meta No se sembraba algodón El algodón Era parte De nuestra vocación Muchos crecimos Viendo los cultivos De algodón Las desmotadoras Hasta en Villavicencio Hace treinta años Se quebraron Los algodoneros Casi desapareció El cultivo en Colombia Casi Pero en el meta Desapareció por completo Nos reunimos Hace unos meses Y ya estamos Sembrando algodón En Puerto Gaitán Ya están las fotos Con los trabajos En campo Ya germinaron las matas Ahora en diciembre Entregamos la primera Desmotadora En Puerto López Y en el próximo semestre En el primer semestre Del próximo año Vamos a entregar La segunda desmotadora En Puerto Gaitán Porque le apostamos A que el renacer Del campo Pueda ser una realidad En la altillanura Eso es Puerto Gaitán Puerto Gaitán No es solo petróleo Puerto Gaitán Es sector agropecuario Es turismo Es lo que necesita Este país Por eso es que estamos Tan contentos hoy Con esta pavimentación Y se lo voy a decir Con nombre propio También querido Jorge Plaza Porque eso tiene nombre Nosotros La pavimentación De Puerto Gaitán Hasta Puente Arimena Estaba incluida En un tema Que se llama La malla vial del meta Que empezó hace más De cinco años Y por temas De estructuración financiera Y de mañosos Que son los concesionarios Nos sacaron La pavimentación De Puerto Gaitán Hasta Puente Arimena Y en un bloque Con parlamentarios Encabezados también Por Alejandro Y también coincido Con Gustavo Londoño Nos sacaron Nos sacaron esa pavimentación Inmediatamente Yo llamé A Juan Esteban Gran amigo nuestro Gran funcionario Le debemos mucho También en el meta Y le dije Yo estaba en la estructuración De un proyecto Al que yo le tengo Mucha fe Que es a conectarnos En Puerto Gaitán Puerto López La Poyata Y Maní Para sacar ese corredor Hasta Sogamoso Ya está estructurado El proyecto Vale 3.2 billones De pesos Aspiramos a que Con el nuevo gobierno Lastimosamente Con la ANI Nos demoramos Pero está toda La estructuración Técnica, financiera Y estudios Y diseños Para ese corredor Y le dije Juan Esteban ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos van a sacar Ese corredor? Y me dijo No se preocupe Pégueme un empujonazo Con el presidente Duque Que yo tengo una plata Desde Limbías Para que metamos La pavimentación Desde Puerto Gaitán Hasta Puente Arimena Y tiene nombre propio Y la historia va a decir Que nosotros Logramos gestionar 770 mil millones de pesos Desde Puerto Gaitán Hasta el viento bichada Eso es desarrollo Para Puerto Gaitán Eso no es carreta Es como esta vía Es como estos 500 mil millones de pesos Que es con los orgullos Que uno se va De decirle Estamos cumpliendo A nuestros paisanos Que es lo mismo Que la vía Desde Mesetas Hasta Uribe Ya tenemos 440 mil millones de pesos En la ejecución De un contrato Y tenemos En página ahorita 252 mil millones Para irnos Desde Uribe Hasta Papaneme En los próximos días Va a quedar adjudicado Y ya estamos En ejecución De 68 mil millones Por un sector Que se llama Oriente Para llegar pavimentado Hasta La Julia Esas son las tres Grandes inversiones Querido senador Que suman Más de 1.5 Billones de pesos Por eso yo siempre dije Es muy importante Que un gobernador Haga polideportivos Y pavimente vías urbanas Pero la gran apuesta Es a la transformación Del departamento Porque si al campo Le va bien Le va bien A las ciudades Y la gente Del sector rural Lo único que pide Es que les tengamos Las condiciones Que le tengamos Una vía En buenas condiciones Y hay muchas más cosas Que hacer Pero las vías Es lo principal Que necesita Nuestro departamento Y aprovecho Que están los medios De comunicación La semana anterior Me fue notificado Del Ministerio de Transporte El cumple O sea La viabilidad técnica De los dos primeros puentes Para Puerto Rico Y Puerto Concordia Aquí se hacía un puente Cada 20 años Importante O sea Que en los próximos días Salimos a licitación Con Puerto Rico Y Puerto Concordia Quedamos pendiente De la viabilidad técnica Del puente De Fuente de Oro Que es más largo Que Chirajada 650 metros Y vale 70 mil millones De pesos Eso es lo que estamos Haciendo en el departamento Del metro Esa es la alegría Que tenemos De estar participando De la transformación Del departamento Del metro Yo realmente estoy Muy contento De estar hoy acá Tenemos que hacer El gran esfuerzo Presidente De que empecemos Las obras Con el verano Del primer trimestre Del próximo año Porque el reto Que sigue Querida comunidad Que es lo que están esperando Hoy estamos firmando El convenio Marco Pero luego tenemos Que irnos Específicamente A cuáles son Las responsabilidades De cada uno Tenemos claro Y estamos listos Nosotros diseñamos Nosotros hicimos Toda la estructuración Financiera Y estamos aportando plata Nos vamos en los próximos días A la asamblea Con el estatuto De valorización Porque tenemos Que volar Y correr Y este comité Que ustedes lideraron Las personas Que saludé Por su nombre Tiene que seguir Tan activo Como siempre Hasta que estos Sean contratos De obra pública Adjudicados Aspiramos Porque existen figuras La que estamos trayendo Para que esto no se vaya A cinco años Esto lo podemos traer En el tiempo Para eso necesitamos Y hay unas fórmulas Que hoy estamos aplicando En la pavimentación De mesetas Uribe Y Papaneme Que vamos a traer A valor presente A través de un ejercicio Financiero Muy importante Si empezamos En el primer trimestre De enero En nuestro gobierno Jorge Vamos a entregar Unos tramos de vía Pavimentados Muy importante No la totalidad De la vía Nos va a alcanzar Para cerca De 90 kilómetros Que 80 Serán Desde el K6 Hasta Estamos tal vez Como en la mitad Del camino En este momento De los primeros 40 Y los otros 20 Los estamos terminando De estructurar Vendrán De allá Hacia acá Oír hoy Oír hoy A este señor Con el que nos enfrentamos De la mejor manera Esta es una Esta es una noticia Para el país No son las vías De hecho No son los atropellamientos Es las discusiones Sensatas Es que nos sentemos Y hablemos Como estamos hablando El mayor logro De la industria Hoy No es que vayamos A pavimentar El mayor logro De la industria Es oír Lo que la gente Dijo de ustedes hoy El mayor logro Es el lenguaje Que tenemos Eso es más importante Que pavimentar Porque los últimos años Han sido tensionantes De traer es más De enfrentar Los últimos años Presidente Bayón Y demás representantes Ha sido de judicializar gente Ha sido de atropellar gente Y oír lo que dijo La comunidad hoy Ese es el logro Más importante Yo aspiro Que con esta realidad Que hoy estamos firmando Las relaciones de la industria Con la gente Sean mejores Y yo les quiero pedir Un favor Hagamos mayores esfuerzos A tener este tipo De diálogo Hagamos los mayores esfuerzos Que el ejemplo Que ustedes Que están aquí en la mesa Se transmita A todos sus funcionarios Para que la gente De las comunidades La vean con respeto Para que la traten bien Para que entendamos Que cuando la gente Jode No jode por joder Este reclamo Esto es una lucha De la gente Y hoy la gente Encontró eco En la alcaldía Y en la gobernación Y convirtió esto En una realidad No hay en Colombia No hay en Colombia Un logro más importante De la comunidad Que este En cifras Medio billón de pesos Medio billón de pesos Esto era impensable Cuando nos echaron El cuento a nosotros De la pavimentada Yo me reunía Con el equipo técnico Y decía Eso es una locura O cuando yo me reunía Con usted decía ¿Y de dónde? Esto era impensable Y lo volvimos posible Dialogando Hablando Hace unos días Nos reunimos Por allá debe estar Luis que me hizo un regalo Hoy Y se lo agradezco mucho Se puso a llorar Interviniendo Este señor Lo grabé Y sin permiso Lo publiqué Con la voz partida Con la voz partida Diciendo que esto Era una realidad Y todavía teníamos Las incertidumbres Si íbamos a venir aquí O no íbamos a venir O sea Hay enormes esperanzas En esto No podemos fallar Apoyo a la veeduría Nosotros también Mientras tengamos Vigencia Nuestro gobierno Y después también Nos vamos a convertir Debedores Para que esto No vaya a matar La confianza De la gente Porque lo más importante Que se está haciendo Aquí hoy Es fortalecer La confianza De la gente Porque le estamos Cerrando la puerta En la cara A los violentos A los que les gusta A los que les gusta Metérsele a la comunidad Para dañar el ambiente Porque hay quienes Viven De que la comunidad Pelee con la industria Hay quienes viven De eso Y hoy la comunidad Está entregando Un logro Esto le cierra Las puertas A muchos sectores Y esto es lo que Quiere la gente Con esto No se le acaban Los problemas A la gente Hay que seguir Haciendo cosas Por la gente De la altillanura Pero es un logro De un enorme tamaño Por eso los queríamos Tener a ustedes Y valoro Que hayan hecho El esfuerzo Cada uno De los representantes De la industria De venir Porque este es Un día histórico Este es un modelo Para el país Esto es una buena Noticia para Colombia Esta no es una buena Noticia para rubiales O para la producción Esta es una buena Noticia para el país En confianza En resultados No echándonos cháchara Yo le pido excusas Con mi corazón A la gente Que en ocasiones Nos acaloramos Teníamos un puerto De llegada Yo sabía Que lo íbamos a lograr Yo sabía Que era posible Me frustraba Cuantas veces Fui a Bogotá Y me devolvía Con unas cifras Así de chiquiticas Y cuando Alfonso Me decía La comunidad Viene la otra semana A preguntarnos avances Y decíamos Que decimos Que hacemos Afortunadamente Estábamos trabajando En estudios y diseños Pero yo tenía fe Que lo íbamos a lograr Pasar de 28 mil A llegar a medio billón De pesos Eso es un logro Que vale la pena Aplaudirlo Reconocerlo Gracias Alejandro Gracias por ese esfuerzo Pero sobre todo Muchas Muchas gracias A la comunidad Yo quiero terminar Pidiendo un favor No tiene mucho Que ver con esto Y es que recibimos Una comunicación Presidente Bayón Que en los próximos días Para mantenimiento De las plantas De producción En Cusiana Nos van a tener 12 días De suspensión de gas Y 12 días De suspensión de gas Vehicular Domiciliario Industrial Es durísimo Nos afecta durísimo Yo quiero pedirles Por favor Yo entiendo Que tenemos que hacer Mantenimientos Pero hacer un mantenimiento De 12 días Eso nos genera Un impacto Muy duro Y les quiero pedir Hoy públicamente Porque me están llegando De todos los sectores A decir Claro Esto va a afectar A muchas regiones Del país Pero Bogotá Tiene otros tubos Que le llegan Y le puede suplir Esa necesidad En el meta No dependemos Sino de este tubo Y si nos suspenden 12 días El suministro de gas La afectación Para todo el departamento Yo creo que son Cerca de 350 mil usuarios Vehicular Domiciliario Industrial Es una afectación Muy dura Somos Conscientes De que se necesita Y se requiere Escúseme Que utilice este espacio Pero ojalá Podamos encontrar Una solución A que sean menos días En más tiempo No sé cuál es la medida No soy experto En el tema Pero hoy les quiero Pedir el favor Sería brutal Hoy tenemos Problemas de suministro Por temas de invierno Tenemos El alcalde de Villavicencio Está haciendo Sus mejores esfuerzos Para reabastecer Nuevamente a la ciudad De los problemas Por el invierno Que tenemos Afortunadamente Solucionaron lo del guabio Que bueno Que llegaron a un acuerdo Eso ya espanta Ese asomo Que teníamos De racionamiento Pero ahora Nos queda a nosotros Esta sombra Durísima De los 12 días Comunidad Yo me voy hoy Bueno me voy No me voy Pero para casetabla A jugar tejo Con la invitación Que me hizo don Luis Está invitado Porque por ahí pasa usted Ahí lo invitamos A una fría Para que celebremos Presidente Esto es un día histórico Esta es una foto Bonita Esta es una foto Para la historia La historia Y con los años Cuando la gente Con los años cortos En el mediano plazo La gente La gente va a hablar De este logro Usted va a quedar Usted y cada uno De los representantes De la industria Van a quedar En la historia Que no vinieron Con un pañito De agua tibia Que no vinieron A enredarnos Que nos trataron Con respeto Con consideración Que cumplieron Una deuda histórica Me siento muy orgulloso De haber logrado Para Puerto Gaitán Sumando estas dos cosas 1.2 billones de pesos Y eso Ni poniendo en fila A todos los gobernadores En la historia Del departamento Van a lograr Llegar ni a la mitad De lo que hemos hecho Por esta tierra Y esta tierra Ha hecho mucho Por Colombia Esta tierra Le aporta mucho Al país Esta tierra Significa mucho Para el país Y me siento muy orgulloso De que estemos sentados Hoy con este logro Lo logramos Ingeniera Lo cumplimos Lo sudamos Lo lloramos Lo peleamos Y gracias a Dios Lo cumplimos ¡Gracias!